En la crianza y educación de niñas, niños y adolescentes, es fundamental promover el desarrollo de habilidades emocionales. Por ello, la diputada federal de Morena, Laura Imelda Pérez Segura, representante del Distrito 16 de Tlaquepaque, propuso reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Educación para que se realicen acciones prácticas que ayuden a las infancias a recibir capacitación en las escuelas de educación básica. La legisladora jalisciense indicó que de aprobarse la reforma se responsabilizará a autoridades federales y locales de que atiendan la salud emocional de los menores de 18 años de edad. Es por ello por lo que hoy ante el Pleno de esta comisión alzo la voz en favor de las niñas y niños de México, ya que la presente iniciativa tiene como fin estipular como un derecho de las niñas, niños e infantes y adolescentes el desarrollo eficiente de habilidades emocionales mediante la aplicación de acciones claves en la materia, la identificación, utilización, entendimiento y gestión de forma eficaz y positiva de sus emociones. Lo anterior debido a que entre muchos otros beneficios trae consigo estas habilidades emocionales, el aumentar el rendimiento escolar, mejorar la calidad de las relaciones personales, lo que contribuye a la armonía social. Laura Imelda Pérez afirmó que en los planes y programas de estudio tiene que fortalecerse la educación socioemocional para formar mejores personas en la etapa adulta. Y si no nos ocupamos de esas niñas y niños y adolescentes, si ignoramos este aspecto fundamental de su desarrollo integral, tendremos más mujeres en situación de violencia, más personas en la delincuencia, más ciudadanas y ciudadanos ejerciendo tratos crueles a animales, a personas sin las habilidades sociales para progresar y contribuir a su comunidad. Un punto fundamental que se logra con el desarrollo de habilidades socioemocionales es fortalecer la autoestima de los pequeños y los jóvenes de preescolar, primaria y secundaria, y con ello se previenen trastornos mentales como la depresión. UDG TV Calda 44, Ignacio Pérez Vega